Ay, 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 ay. Muchas cosas que hacer y yo lo único que quiero es ir a matar gente. Ahí viene el pelotudo ese. ¿Qué venís, papá? Regresate a casa. Estuve medio avanzando este juego mucho, medio vicié. Pero, como quiera, me faltan muchas cosas. Yo supuestamente había matado a un jefe que es el del ojo que se invoca pues teniéndolo. He estado trabajando en varios proyectos Por ejemplo, una de muchas cosas que quiero hacer Es llenar todo esto Bueno, hacerlo más bonito Y llenarlo con los trofeos Por ejemplo, aquí quiero hacer como una mini entrada Que no tengo la idea de cómo hacerlo Ni siquiera sé por qué no puedo quitar eso O sea, es madera, pues cuando lo íbamos a quitar La reconcha de tu vieja Recolecté muchas cosas y me habían dicho Había leído varios comentarios Bueno, de hecho era más uno Que si lo pondría en modo experto Me iban a dar mejores cosas Pero sinceramente ya llevo mucho avanzado Y qué puta hueva volver a hacer todo Lo que me gusta de noche Es de que puedo Literalmente puedo investigar De hecho voy a hacer una puerta de una vez Antes de que vengan estos a castrar más el palo Es de que puedo empezar a recolectar Por ejemplo, lo que son las estrellas Que aún no sé muy bien la función que es O sea, aún no entiendo para qué Sé que es para el maná Pero, ¿para qué sirve el maná? Es mi pregunta Ya se hizo de día Probablemente en la siguiente Probablemente en la siguiente Voy a hacerme algo más espectacular Voy a luchar contra el único boss que hay aquí Bueno, hay un chingo de boss Un chingo de jefes ocultos Y que la verga Pero ahorita nada más puedo invocar a uno Ocupo la puta calabaza ¿Dónde está? Ahí está Y quiero hacerme unas linternas Y la colocamos aquí No ilumina nada esto Bueno, le da un poco de ambiente así A ver, el juego es complicado, entre comillas Nada más con meterle unas pocas horas Supe qué chingados hacer Pero aún así Está medio complicado Unos minutos más tarde Vamos a darnos un poco el rol Hacia donde tengo Otra cosa para el siguiente jefe Me gustan estas botas Mira la primera mesa Ahí está bien A huevo No, la puta madre Hice otro Había encontrado un nuevo bioma Que me había gustado Era casi hasta el último O sea, la tenemos hasta Hasta la loma del ojete Mira lo que me dio Cofre, venga ¿Qué nos da? Uy, un trajecito Ya estamos Aquí se ve de volada No he investigado al 100% Todo este mapa Vení, guacho Vení, vení Que te parto en dos, cabrón ¿Quieres pelear? ¿Acaso no sabes quién soy yo? Soy el mejor jugador de este juego ya Solamente me vi un tutorial De como 5 horas Y mira Uff No la re persino Mira, todo esto ya es nuevo bioma para mí Oh my god ¿Qué es eso? A ver Tú Tuki, 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 tuki Rápido, 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 rápido A tu puta casa, crack Pero qué bonito Hasta un puto murciélago me hace daño Uy, un cofre Vamos a ver qué tiene ¿Qué es esto? Bolsa de hierba Me lo llevo todo A ver este, este nuevo bioma Que al parecer es muy hostil Y ya vimos los animales que hay Pero también hay de estos todavía Así que mal ahí Recuerden que todo este video Está sacado de el directo que hicimos Que por cierto Si quieres pasarte el link De la página de Facebook Va a estar abajo Después de las 7 y media hora mexicana Vamos a estar haciendo directo Vamos a continuar con la serie esta Por si gustan pasarse Los espero Ahorita después de explorar un toque Voy a regresarme a la casa Puto murciélago de mierda Voy a tratar de regresar a la casa Para invocar al jefe Nueve enemigos cercas No, ni de pedo Bajo ahí Quitate cabrón Deja de poner gorro Uy, este zombie ¿Qué hace ahí el zombie? No, amigo La acabo de cagar de un feo Tengo respiración acuática Pero no la voy a usar Pero no la voy a usar No, amigo ¿De dónde salen? Hay que pensar bien Nos tomamos la poción ¿Qué nos da esto? ¿Qué nos da esto? No sé qué poción me acabo de tomar Ay, hijo de puta Uy, mira Ya vi lo que nos da O sea, nos convierte en Jesucristo esto Andasen a la mierda todos A lo mejor no están viendo nada Pero hay una pelea épica aquí A ver, ya que tenemos El don de Jesucristo Vamos a aprovecharlo Que son nueve minutos Es que aquí todo te quiere matar Aquí todo te quiere matar Si me quejaba Ay, Dios mío Ay, ay No, yo me voy Yo me voy de la quinta del orto Por aquí No, yo me voy sin miedo a nada Yo me voy todo derecho Sin miedo a nada No, me ha to... ¿Matas qué? La puta madre Tengo una poción para regresar a casa Pero no sé dónde está Aquí está Y voilà Así es como regresamos Ni de pedo vuelvo a ir para allá Creo que voy a invocar al boss De una vez Nada más que se rellene toda la vida ¿Cómo se hace un cofre aquí? Pues Creo que así me voy a ir Al cabo Final de cuentas no tengo muchas cosas Y pues tampoco es como que las pierda ¿Va? Ya tengo toda la vida Pero ya se hizo de día La puta madre Ahora a esperar Hasta que sea de noche Cofre Cofre por favor Solamente quiero saber Cómo se hace un cofre Tenemos lluvia de slime Ok ¿Y ahora qué hacemos? Con nuestras vidas Dios mío Pacho Es que hay un chingo De estas madres ahí Hola Jojojojo Mira Eso es lo bueno Que Que esos regalitos Me dan Trajes No Y se atrapó la puerta Dime que no pueden pasar Qué chingados No van a poder pasar Mira está haciendo de noche Y eso es bueno A ver Ya lo maté una vez A este jefe Pero El problema fue Que no se guardó Al parecer esta partida Ahora sí Momento de la verdad Vamos a invocar Al Vamos a invocar Al Al primer jefe De este juego Véngase pues Mira ahí viene Ahí viene Ahí hasta aquí A ver primero Con el arco Con el arco Ay apúntate ¿Qué estás haciendo? La estamos manqueando Bien rico A intentar ponernos El collar A ver si me deja A ver si me da tiempo 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 Vente Vente Que tengo para darte Para repartirte a ti A toda tu familia Ya vamos más o menos A la mitad No me puedes hacer nada Mira Mira Perdina Medio complicado Este jefe Ahora sí Imagínate para Para los demás jefes Qué pedo Cómo van a estar De quietos Mira llegamos a la mitad Aquí es donde Se medio transforma El capo Uy aquí Aquí empieza Lo complicado Mira como me la pelas Mira como me la pelas Cabrón Mira como me la pelas Ya tienes 500 de vida Guacho Ya tienes hasta Menos de 500 Es más Ya estás tan muerto Cabrón Ya estás tan muerto Estás a nada Estás a nada Estás como a un tiro Yo creo Te queda una flecha Estás a una flecha Estás a una Órale cabrón Vamos Venga Nos matamos Al primer jefe Uy Qué tierno Esto es un robot Y ya Es todo lo que nos dio Batallamos más Para matarlo Pues bueno Se acabó la pelea Contra el jefe Vieron Así es bajar De modo pro Y ahora Qué hacemos Es mi pregunta Todo eso Era mi misión Del día de hoy Ya no sé Qué más hacer Ya matamos Al primer jefe Y ahora Ya no sé Qué hacer